Allá por los cocoteros Regresan los pescadores Vienen cantando contentos Con buena pesca en su barca Para el puerto de Alvarado Yo quiero que tú me lleves Para el puerto de Alvarado Yo quiero que tú me lleves Allí viviré encantado Allí viviré encantado Aprendiendo un zapateado Que lleva al asado a nieve Aprendiendo un zapateado Iremos a Tlacotalpan A beber agua de coco Iremos a Tlacotalpan A beber agua de coco Veremos a las carochas Veremos a las carochas Las copas en la carana A bailar el carame loco A bailar el carame loco A bailar el carame loco Por eso digo que es bella Mi tierra veracusana Por eso digo que es bella Mi tierra veracusana Lo dicta mi corazón Lo dicta mi corazón Porque bella desde el puerto Y hasta el último rincón Ay, 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 ay